Música Bienvenidos a un nuevo video Amigos, hoy se actualizo Free Fire Y la verdad estoy bastante emocionado De pues lo que vamos a poder encontrar Ya hacía falta una actualización Porque pues no mames Hay que meterle cosas nuevas al juego No sean culos Garena, ya, de por si ya me estafan Putos, y pues ahí como están viendo En el título, compré el nuevo Personaje, wey No les voy a hacer spoiler No les voy a hacer spoiler, pero no mames Pinche vato mafioso loco Antes de ir al video les dejo aquí en la pantalla Y en la descripción un link de la página En la cual pueden ganar diamantes gratis Pásense al IT, wey Y pues varias cosas más ahí Ustedes métanse y chequen la página Está bastante bien Vayan a darle click y a checarla, wey Porque la verdad está bastante bien Y pues bueno, amigos Sin nada más que decir ¡Vamos al video! Y pues bueno, amigos Ya estamos en el Free Fire Ya saben Vamos a comprar El nuevo personaje Rafael El peloncito El Hitman ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, loco! Pinche loco Paquete de lujo ¡Halo, wey! Dame ese pinche paquete de lujo A ver, wey Te va a dar aquí todo el pedo Este peloncito Y... Una tarjeta de nivel 4 A ver Me interesa Me interesa Ok, ok Mil quinientos ¡Oh, mil quinientos! Pero, pero Tengo un cuponcito, wey Teco un cuponcito ¡Qué buen servicio! Me va a salir a mil 299 Tengo mil 370 diamantes ¡Sí! Me la pelaste, gar... Bueno, no me la pelaste Porque otra vez compré diamantes Te voy a comprar a otro personaje No, creo que yo te la pelé ¿De qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Pues bueno, ya Me dejo de cosas Vamos Vamos a darle, wey Ya, vamos a comprarlo, wey ¡Oh! ¡Oh, shit, bro! Venga, venga Equipo rápido, amigos ¡Ah, cabrón! Está... Está encuergado el, wey Tiene skin de... Pues del mercado, wey No, vamos a ponerle su skin, wey ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Ay, cabrón! Así este wey da miedo, wey Da miedo Y luego con la pinche... ¡Oh, qué trae atrás, wey! Pinche vato cholote, wey Y pues ya saben, amigos Si le cambiamos la skin A nuestro personaje Nuevo personaje Pues nosotros también Ahí está, amigos Aquí está mi skin Pues mi skin En la vida real De Rafael, wey Creo que... Pues no, no me veo tan mafioso Parezco... Pues cajero de banco Pero fue lo que encontré Ahora sí ¡Vamos a una clasificatoria! Ya vi a ese perro Ya vi a ese perro Ya vi a ese perro Cayó arriba, wey Ah, cabrón Cayó arriba de la casa Rápido, 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 rápido Venga, amigos Venga, venga, venga Querí que traiga el vato AWM No, amigos No, no, no Yo quiero, yo quiero Pues una grosa, wey Algo chingón Ay, cabrón A ver, traigo AWM, amigos Se supone que alguien Está disparando aquí Pues no veo ni madres Te cancela todo Eh, wey Tengo un loot del culo, amigos Tengo un loot del culo Necesito Mejor cosas, wey Un MP40 por ahí, wey Una grosilla No sé, wey Ni que les fuera a faltar Pinche garena Denme uno, putos Uy, ya había alguien Ya había alguien Ya había alguien A ver si no me disparan, wey A ver si no me disparan Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos De metiches De pinches metiches Toma Aquí está, aquí está, aquí está No mames Híjole Wey Pinche gente rata ¿Por qué ponen Estás bien pendejo Bien pendejo ¿Por qué ponen minas, cabrón? Y tú dale un puto headshot Sí, bueno, aquí el vuelo 3313 Mayday, mayday Nos vamos a estrellar Y lo vamos a oler pito Amigos, con estos Con estos audífonos Y con Como ando de vestido Parezco Pues Piloto de avión Parezco piloto de avión Y Pues no sé, wey Está Está cagado Mayday, mayday Voy a oler verga Corre, perra Corre Corres, amigos Putazos Que es a lo que vine, wey Pinche Rafa Rompete la madre, puto Que me costaste bien Pinche caro Holy shit, bro Pum, 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 pum Vente pa' acá, cabrón Ah, no traigo No traigo La Wey No traigo la Uf Ay, cabrón Vean con qué me dejó, wey Oh, grosa, grosa, grosa Vean con cuánto me dejó, wey Verga, wey Ya está Se me olvidó lo que iba a decir, wey Pero ya traemos grosa, amigos Ya traemos grosa Y tenemos una escopeta navideña Ay, qué bonito la navidad A ver, wey Sobres, ando bien arremangado, wey Salgan, putos Uy, 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 uy Debe de estar más arriba, ¿no? Ay, ya lo vi A huevo mío, perro Y el otro, wey Debe de estar por acá Quiero pensar Wey, la habilidad de este wey Debería de ser automática Ya van dos enfrentamientos Y se me olvida picarle, wey Necesito acostumbrarme, wey Oh, miren esto No, amigos, miren Me voy a sentar aquí A que me rompan mi puta madre, ¿no? A huevo Bien acostado, ¿no? Dispárenme, perros Dispárenme Así esperando A que llegue mi ex A pedirme perdón Han pasado 84 años A ver, amigos Estaba abajo, wey Estaba abajo Wey, súbete 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 Chingado, wey Por andar pendejeando, wey Por andar pendejeando Asomate, wey O tienes miedo Eh, ¿por qué? ¿Por qué él sí me ve la chompe Y yo no a él? Pinches mamadas Ya, la verga Ah, que la chingada Es el arma que yo dejé, wey Ahora resulta que está muy verga ¡Ay, cabrón! Venga, venga, venga Eh, ya no hace ruido la tirolesa, wey Estaba chido el ruido A ver, sobres UAV, wey UAV Aparezcan, putos Aparezcan, wey Quiero putazos ¡Ay, no mames! Toma, puto Toma, toma, toma Venga, amigos Venga, venga, venga Con la pinche skin de la UMP Chingona, chingona Venga, venga, venga No mames, no mames Qué pedo, qué pedo, qué pedo Va a quedar No, 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 no No, no Chinga tú, wey Casi, casi ¿Cuánto lo dejé? 92, wey ¿Cuál casi, pendejo? Se llegó el verano, amigos Todos Las manos en el ano Llega el verano Y las manos en el ano ¡Ey! Amigos, está bastante chido el personaje Me gustó mucho Ustedes saben que siempre juego con Maxi Pero la verdad me gustó mucho este personaje Va a ser mi principal, cabrón Ahora siempre voy a jugar con el pinche pelón loco, wey ¡Ah, pinche pelón loco! Me gustó la habilidad Pero la verdad Como que debería de ser automática No lo sé Porque, o sea, de repente se me va el pedo Es cuestión de acostumbrarse Pero debería de ser automática En fin, espero les haya gustado bastante el video No olviden de dejar su gran, hermoso y sexy like Suscríbanse y activen la campanita Para que, pues, seamos muchos más ¡Vamos a los 100 mil! Ya saben que hacemos directos todos los días A las 5 pm, hora de México Aquí en YouTube Y pues bueno, amigos Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!